Uribe Chango Uribe Chango Uribe Chango Continuamos en Desconectados y recibimos en nuestros estudios a Oscar Nacisi, rector de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, buen día, muchas gracias por haberme invitado y compartir con ustedes este momento. Muchas gracias por haber venido, Oscar. Exacto, sí. Están en vacaciones la universidad en clases, pero ustedes están trabajando a full en esta época, ¿no? Sí, nosotros en realidad este año, a diferencia de años anteriores, por primera vez hemos mantenido abierta la universidad todo el año, o sea, en enero ha estado abierta, porque lanzamos este año una serie de cursos de verano, que es la primera vez que se hace, como una prueba a ver cómo nos resultaba. Y la verdad que nos ha ido mejor de lo que pensábamos, porque hemos tenido más de 700 inscriptos de personas de la comunidad sanjuanina que han querido hacer algunos tipos de cursos que hemos planteado y la verdad que muy contentos por eso, porque es algo que no se había hecho nunca en el ámbito de la universidad y por primera vez lo hemos hecho y hemos tenido un éxito rotudo, así que muy contentos. ¿Podían participar cualquier persona que quisieran? Era abierto a todo público. No tenía que ser alumno. Abierto a todo público, completamente gratuito, y había cursos que iban desde literatura hasta algún tipo de taller tipo, tipo, digamos, folclore, alguna cosa de esas, ¿no? La verdad que muy bien. Sí, sí, artístico. La verdad que muy bien. ¿Cómo fue, digamos, llegar a esta decisión de seguir trabajando en el verano, ofrecer esta oferta? Bueno, es que hay universidades que lo hacen desde hace muchísimo tiempo y siempre ellos han tenido muy buena repercusión. Nosotros, por un tema laboral, de que siempre en enero está el personal de vacaciones y demás, nunca lo habíamos podido hacer. Pero este año quisimos estar presentes también en enero como una forma de que la gente en sus vacaciones pueda hacer algo diferente, algo distinto, y por eso nos animamos a hacerlo. Y la verdad que, como les digo, la respuesta de la sociedad ha sido muy buena, así que quizás sea un tema para mantener en el futuro, porque nos parece extraordinario por la cantidad de inscriptos. Es más, hemos tenido que dejar gente fuera porque no teníamos capacidad como para poder darles respuesta. Así que creo que va a ser algo que vamos a empezar a consolidar en el tiempo, en lo sucesivo, y bueno, estar presente de otra manera también, por qué no, en las vacaciones, ¿no? Bien. Bueno, Oscar, usted este año finaliza su mandato, y han sido muchos años al mando de la universidad, ¿no? ¿Qué balance? Bueno, la verdad que sí. Recuerden que nosotros asumimos la conducción de la universidad en el año 2012, y bueno, quizás esté mal que yo lo diga, yo creo que han sido muy positivos y, digamos, buenos, digamos, o muy buenos. Creo que la universidad en estos 8 años ha cambiado muchísimo, no solamente por el contexto en el cual está inserta, digamos, sino también por todo el trabajo que se ha llevado adelante. Hoy tenemos, a mi criterio, una universidad muchísimo más comprometida con la sociedad, en este caso de San Juan y de la región, una universidad que ha crecido mucho, no solamente en cuanto a la opción de carreras de grado, sino también en la opción de carrera de posgrado. Hemos crecido en la cantidad de chicos de otros países que vienen a nuestra universidad, o chicos de nuestra universidad que van y viajan a otros países, esto tiene que ver con la parte de la internacionalización de la universidad, cosa que también, digamos, se le puso mucho énfasis y la verdad que nos ha ido bastante bien. Creo que en investigación hemos hecho cosas muy, muy interesantes porque siempre hemos estado buscando formas de financiar la investigación más allá del presupuesto propio que tenemos como universidad, y en este sentido, un, digamos, convenio estratégico con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, y además también un diálogo permanente con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también nos ha dado muy buenos réditos. Hemos hecho una auto-evolución institucional en cuanto a ciencia técnica, que también ha sido muy buena, con resultados y con, digamos, opinión de los expertos en este sentido, que nos colocan en lugar de privilegio a nivel nacional. Creo que trabajamos mucho en lo académico, fundamentalmente con la carrera docente, que era una deuda que teníamos como universidad hace muchísimo tiempo, y hoy estamos poniendo en marcha, lo estuvimos discutiendo más de 20 años en el ámbito de la universidad este tema, y bueno, finalmente lo pudimos hacer. Y después creo que ha habido una exposición de la universidad o un compromiso territorial de la universidad muy importante, la expansión territorial, esto es llegar a los departamentos alejados, la creación de la sede en Hatchel, digamos, para atender toda esa región, la llegada a Valle Fértil, la llegada a Iglesia, la llegada a Sonda, la llegada a todos estos lugares nos ha permitido, no solamente contar con alumnos, que es muy bueno, sino que también podemos brindar la oportunidad de que todos esos chicos de los departamentos alejados también se puedan formar en alguna línea específica, en alguna carrera que ellos querían, y brindarles, digamos, y cumplir con nuestro rol de última. Creo que la creación de la Escuela de Ciencia de la Salud, por ejemplo, es un tema también muy importante porque nos posibilitó empezar a trabajar en el ámbito de la universidad en una línea que nunca habíamos trabajado, que es la ciencia de la salud, solamente teníamos la carrera de enfermería, que hoy se consolida a través de la creación de esta escuela, que es como una facultad más chiquista, como siempre lo digo, y es la que seguramente en los próximos años va a crecer mucho más. Y el hecho de que lo hayamos colocado en Albardón hace que también sea muy importante para todo este departamento. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista también ha habido una exposición y un trabajo muy fuerte de la universidad, que la verdad que estoy muy contento por ello. En el artículo, bueno, la adecuación al convenio colectivo de trabajo del sector docente ha sido otro punto fuerte en el último tiempo, fundamentalmente para respetar derechos. Había muchísima gente en el ámbito de la universidad que hace mucho tiempo que está trabajando y siempre lo estuvo haciendo de una manera no en planta permanente. Claro. Y el artículo 73 o la aplicación del artículo 73 posibilita que toda esa gente pase a planta permanente después de rendir un coloquio. Esto se trabajó muchísimo en paritarias, esto da también el punto inicial de la carrera docente. Desde el Consejo Superior hemos trabajado a destajo en creación de nuevas normativas para la universidad, la adecuación y la puesta en vigencia de muchas de ellas. Así que a mí me parece que desde ese ámbito también se ha trabajado mucho. Yo creo que quizás uno de los puntos fuertes que tuvimos durante estos últimos cuatro años estuvo más relacionado también a la extensión universitaria. Esto es entender la extensión de manera diferente, de manera mucho más comprometida. Normalmente la universidad se pensaba de otra forma respecto a la extensión y hoy tenemos una visión completamente diferente de acuerdo a las nuevas tendencias que tenemos en este sentido. Tiene que ver con pensar que la universidad es un actor más, pensar que no es que la universidad va a iluminar a aquellos que no lo están, sino que la universidad es un actor social más y desde ese ámbito entre todos formalizar y mejorar de alguna forma o intentar canalizar mejoras para que las comunidades puedan estar mejor y tengan mejor calidad de vida. Creo que en esto se ha trabajado muchísimo. La escuela de oficios ha sido un éxito rotundo, también desde la extensión. Los talleres están colmados de gente con un trabajo muy fuerte. La escuela de verano que les decía recién, la participación nacional en todos los eventos que hemos tenido de extensión universitaria, la pone a San Juan en un lugar también muy importante. Recuerden que nosotros hemos hecho el congreso de extensión universitaria, hicimos el primer congreso nacional de economía social y solidaria. Nunca en la Argentina se había hecho un congreso de esa naturaleza y lo pudimos hacer, lo llevamos adelante. Bueno, hemos sido un motor en algún sentido de muchas cosas para el sistema universitario también. Y después hemos trabajado mucho en la parte administrativa. Ustedes saben que nosotros venimos de cuatro años cómplicos con un gobierno nacional que introdujo... Esto justamente lo que le voy a preguntar justamente cómo hicieron para hacer tanto con la universidad teniendo en cuenta el presupuesto que ustedes manejaban. Bueno, hay que preguntarle al mago que tengo del secretario administrativo financiero y todo su equipo, pero la verdad que se ha trabajado mucho en forma muy ordenada y nos ha permitido hacer todo esto a pesar del ajuste presupuestario. Y nos ha permitido tener una universidad completamente ordenada, no estuvimos nunca en rojo. Ustedes saben que los sueldos nosotros no los discutimos en San Juan, no se discuten a nivel nacional. Pero sí toda la política de desarrollar que tiene que ver con los gastos de funcionamiento y el funcionamiento propio de la universidad, sí se discute acá en el Consejo Superior, pero esto requiere cierta ingeniería financiera para poder trabajar y hacer cosas. Fíjense, bueno, que todo esto que yo les estoy mencionando, bueno, el secretario administrativo financiero, en este caso el contador Pablo Padín, digamos, hemos trabajado muy juntos todo este tiempo para ver cómo hacíamos, para poder llevar adelante todos estos programas y proyectos de la universidad. Y bueno, hemos trabajado financieramente con el dinero que disponíamos y hemos obtenido cierta renta financiera, todo esto avalado por el Consejo Superior y también avalado por la Procuraduría Nacional. O sea, hemos hecho todo lo que se nos permite hacer como ente nacional. Y de ahí hemos podido hacer un cableado de fibra óptica de toda la universidad. Estamos todos cableados por fibra óptica. Hemos podido hacer y poner en marcha el canal de televisión con la antena esa que está en el Palomar. Hemos podido mejorar las instalaciones de varios edificios en el ámbito de la universidad. Hemos comprado la casa para el central universitario. Hemos comprado la casa para la Facultad de Filosofía. Hemos, bueno, podido construir algunas aulas en la Escuela de Comercio. Hemos terminado el comedor universitario del Cuimo. Construimos las aulas de la Escuela de Música, que ustedes saben que ese era un tema bastante caldente, sobre todo a fin de año. Se terminaron las aulas y ya están en condiciones y están listas para inaugurar ahora. Ahora, es decir, hemos podido hacer muchísimas cosas que de otra forma hubiera sido imposible. A pesar de haber tenido un ajuste presupuestario fuerte, bueno, todo esto se nos ha permitido y por esto que te digo, este juego financiero por un lado y por otro lado también por un convenio con el Banco Nación que tenemos hoy que es mucho más propicio para nosotros y para el banco que el que teníamos antes. Y eso también fue motorizado desde allí. Yo creo que en términos generales yo tengo que decir que la universidad en estos ocho años creció, creció mucho. No es porque yo haya sido rector, sino que hubo muchísima gente que estuvo apostando a que esto fuera. Yo solamente fui un facilitador de muchas de estas cosas y de tomar decisiones en ese sentido. Bien. ¿Y le quedó algún tema en el tintero, Oscar? Sí, la Escuela de Música, lo he dicho. Lo he dicho, yo creo que el punto que nos quedó de aquello que habíamos prometido en el 2012 fue haber culminado al menos con la etapa 1 de la Escuela de Música, que es lo que está atrás del auditorio. Que ustedes saben que esa empresa, bueno, empezó los trabajos y abandonó. Y bueno, es que hasta el día de hoy no hemos podido conseguir el financiamiento para poder terminarlo. Tengo algunas, algunos guiños desde Buenos Aires que estamos buscando el financiamiento y de encontrarse seguramente vamos a poder hacerlo. Pero bueno, pero sí, creo que esa es una manchita en todos estos ocho años porque no lo pudimos hacer. Más allá de lo que haya pasado, el contexto, en el contexto de tener o no tener, me parece que eso es algo que quedó en el tintero. Les tengo, no puedo dejar de mencionar el radiotelescopio chino-argentino porque me parece que es importantísimo para San Juan lo que va a significar en investigación en esa área del conocimiento, sobre todo en la parte sur del mundo, que es el único en su tipo que va a haber y que nos va a permitir avanzar mucho en los estudios que se realizan ahí a través de la radioastronomía. ¿Ya llegaron todos los equipos? Las partes, no, están llegando, han llegado creo que cuatro camiones y son 60. Ah, bien. Han llegado las partes que van embebidas en la base, que son las que mañana casualmente vamos ahí a Carlingasta, a Barrial, a hacer un acto por la llegada de estos elementos, pero creo que ha sido algo que también se destrabó durante estos ocho años de gestión, esto había empezado hace como 15 años atrás y recién ahora se pudo concretar. Es decir, hay muchísimas cosas que les puedo comentar por las cuales yo considero que la universidad ha dado un salto grande hacia adelante. Ojalá, y es lo que esperamos todos, que sigamos en el mismo camino. Bien. ¿Cómo están los fondos ahora que reciben la universidad? No estamos con presupuesto nacional todavía, digamos, de este año vigente. No estamos con presupuesto nacional ni con presupuesto de la universidad. Lo que hemos hecho, hemos prorrogado el presupuesto del año pasado. Al día de hoy. Y, bueno, estamos operando con el mismo presupuesto que teníamos el año pasado. Indudablemente que de no haber presupuesto nacional, digamos, con la inflación que ha habido, las cosas no van a terminar antes de tiempo. Pero, bueno, estamos un poco jugando con esto para seguir operando. Recién arranca, tenemos muy buena sintonía con el gobierno nacional en este momento, y podemos conversar muy bien con ellos. Nos han dicho que sigamos adelante, que no nos detengamos, y que de alguna manera, en algún momento, después de la renegociación de esta deuda que se está haciendo, algo de dinero va a aparecer para que podamos llevar adelante los programas de cada una de las universidades. Así que estamos esperanzados, ¿no? Este es el tema. Ojalá, y cuando hablamos de administración, evidentemente tienen un mago, porque año a año va creciendo justamente el número de chicos estudiantes que concurren al comedor estudiantil universitario del Palomar, ¿no? ¿Cómo hacen para darles una excelente comida, con tan poco presupuesto, con tan poco valor del ticket? El valor del ticket es casi, te diría, simbólico. 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 Es más, por más que el valor del ticket fuera mayor, yo te puedo decir que el 70% de los chicos que comen hoy en el comedor universitario están becados, o sea que tampoco pagan el valor simbólico. Bueno, mira, ahí se requiere mucho esfuerzo y mucha coordinación del personal del comedor universitario, que se pone las pilas, está permanentemente apostando a que los chicos coman bien y todo lo demás, trabajar muy finamente con todo el tema de licitaciones y demás, y bueno, y en aportar el dinero suficiente como para poder entregarle una comida digna a los estudiantes. Hemos crecido también en cantidad de chicos que comen en el comedor universitario, y además de esto hemos abierto, digamos, el comedor en el CUIM, o sea, en el complejo de las Malvinas, que antes no estaba, estaba solo el Palomar, ahora también funcionan comidas allá en el campus, en filosofía también se entregan comidas, en las escuelas también, en los casos que los chicos lo pueden hacer, en la escuela de música también estamos hoy con comidas, es decir, ha crecido. Para eso cambiamos toda la cocina del Palomar, poniendo hornos de última generación, hornos rotativos que te permiten tener las comidas en mucho menos tiempo, y digamos que en el transcurso de este año vamos a poner en marcha la cocina del otro comedor, como para hacer frente a la demanda que podamos tener desde el comedor del campus. Bueno, indudablemente que esto ha ido creciendo en presupuesto año tras año, y bueno, tuvimos que destinar partidas cada vez más grandes, a pesar de que por acá se reducía, destinamos partidas más grandes, y bueno, como les decía hace un rato, este juego financiero nos ha permitido hacer estas cosas. A ver, para que tengamos una cierta noción, hoy nosotros somos clientes del Banco Nación, la mayoría de nuestros docentes y personal no docente cobra su sueldo y tiene sus cuentas en el Banco Nación, y antes había un convenio en que no pasaba absolutamente nada. Hoy el Banco Nación nos ayuda por ser quizás uno de los clientes más importantes. Entonces, también de ahí ellos nos pagan una, digamos, un canon anual que tiene que ver con la cantidad de cuentas y demás, y esto nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, indudablemente. Exacto. Oscar, ¿cómo está la Universidad Nacional de San Juan relacionando la cantidad de chicos que ingresan, que cursan y que egresan de las diferentes carreras? ¿Cómo está el número, digo, en porcentaje? A ver, a mi criterio nosotros tenemos una cantidad de egresos que podría aumentar, siendo franco, digamos. A mí me parece que hay que empezar a trabajar fuertemente ahora en mejorar la cantidad de egresos sin sacrificar indudablemente la calidad de formación. Ese es un tema que me parece que hay que atacarlo en el próximo tiempo, porque me parece que es una deuda, si se quiere, o es algo que tenemos que atacar. Que está relacionado con muchos factores, que ya si quieren los charlamos. El segundo tema que me parece muy importante a resolver es el abandono de los chicos durante las carreras. También es alto el porcentaje que tenemos y tampoco es bueno. Si nosotros mejoramos esos dos índices, indudablemente que tendríamos hoy mejores proporciones. La cantidad de chicos que ingresan ha aumentado, es cierto, pero no significativamente, porque digamos que estamos en el valor normal, digamos, para una plaza como lo es la Universidad Nacional de San Juan. Hemos incrementado un poquito porque esta expansión territorial nos ha dado nuevos alumnos, nuevas tendencias, carreras nuevas que también hacen que esto se modifique. Pero yo creo que estamos casi, digamos, en el nivel máximo de absorción de la cantidad de chicos que quieren estudiar y que lo hacen. Para tener más ingresantes deberíamos tener más crecimiento demográfico. Claro, sí. Esta es la relación que busco. Pero sí es cierto que hay en la transición una etapa de, o en el cursado, una etapa de abandono fuerte y en los egresos también me parece que hay que mejorar. Y me parece a varios factores. Yo siempre digo que lo que no ha sabido hacer la universidad hasta hoy es adaptarse a los contextos actuales. Nosotros hemos sufrido un cambio de perfil de estudiante de hace 15 años a hoy. El estudiante dejó de ser el estudiante puro como fue en el caso de cuando yo me vine a estudiar a San Juan. Yo me vine a estudiar a San Juan y lo único que tenía que hacer era estudiar. Y mis padres me dijeron, estudia. Nada más, es lo único que tenés que hacer. Hoy creo que el perfil de estudiante que tenemos es un perfil que tiene que estudiar, pero también tiene que trabajar, porque también tiene que... Se empieza a abrir el abanico. Claro, porque tiene que relacionarlo con el mundo del trabajo, porque si no, no puede estudiar, y es lo que nos está pasando. Entonces, esta situación de que la universidad todavía no, o se viene adaptando más lentamente que los cambios que se han producido en la sociedad, es lo que nos hace hoy tener estos índices más pobres. Y yo creo que hay que trabajar fuertemente en eso. Debemos, como universidad, adaptar nuestros cambios. Muchos hablan de la educación a distancia, que es una herramienta, yo no lo digo, no lo niego, pero en el caso nuestro, hoy si yo pongo una carrera de educación a distancia en Hatchel, Iglesia, San Martín o donde sea, creo un problema porque no están las condiciones tecnológicas dadas como para poder hacerlo. Y además, no hay absorción de esa tecnología todavía quizás en esas comunidades. Donde está mejor desarrollada, y la gente lo entiende más, son en las grandes ciudades. Entonces, digamos, hace falta todavía un trabajo fuerte de docencia en ese sentido. Que sea tendencia, no lo niego, no lo dudo, pero hoy creo que hay que matizarlo entre los dos. Tenemos un proyecto que es el CIED, que es un proyecto, que es un sistema de educación a distancia que estamos poniendo en marcha en este momento, que lo hemos elaborado durante más de dos años en el ámbito de la universidad, y bueno, se está poniendo en marcha hoy. Esto va a dar un poco acceso a esa plataforma y a poder ampliar, digamos, por así decirlo, la cantidad de estudiantes con tecnologías nuevas. Pero me parece que no es la única acción que hay que tomar. Bueno, me parece que hay acciones nuevas que hay que tomar tendientes a modificar la forma de trabajo en el ámbito de la universidad de acuerdo al perfil de estudiante. Por ejemplo, a ver, si nosotros seguimos dando clases de 8 a 12 y de 4 de la tarde, de 8 de la noche, es imposible que un chico pueda trabajar y estudiar. Claro, eso hay que flexibilizar. Bueno, esto hay que flexibilizar de alguna forma. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, había un problema en el ámbito de la universidad, cosa que hoy ya se está superando, y es que teníamos en el... estamos en el medio de una renovación docente. ¿Está bien? Acuérdense que hubo una etapa en donde nuestros docentes no se jubilaban, y no se jubilaban porque indudablemente no nos convenía. No nos convenía, claro. No nos convenía, claro. Pero era una condena a la indigencia. Bueno, esto se ha venido superando y ha empezado a haber una renovación fuerte, sobre todo en determinadas facultades. Bueno, esto empieza a cambiar o empieza a hacer rodar la rueda en el sentido que estamos buscando. Pero esas cosas hay que hacer. Oscar, ¿sigue habiendo concentración en determinadas carreras de chicos? Porque esto por ahí también ayuda o contribuye a que lo vayan tejando por ahí, si ven que se meten a una carrera tipo abogacía, digamos, derecho. Y van avanzando la carrera y ven que no aprueban materias, van dejando, y en realidad es una de las carreras que parece que concentra a muchos chicos, y por ahí la salida laboral, no sé si es tan amplia en San Juan, ¿no? Pero vemos otras carreras que por allí podrían tener una salida laboral y no concentran tantos alumnos. ¿Cuál sería la falencia en ese caso? Sí. Primero que nosotros como universidad, si bien es cierto que formamos a nuestros estudiantes en determinada disciplina, también es muy importante la formación que tenemos que hacer en otro nivel, ¿no? En el nivel de personas y en el nivel de ciudadanos. Me parece que ahí hay que conjugar cosas también. Hay carreras que son inminentemente masivas por ser las tradicionales, abogacía, ciencia económica y algunas de filosofía y demás. Las técnicas son un poco menos demandantes, pero también tienen su demanda. Nosotros tenemos como universidad que formar a un chico, no para San Juan, sino para la región, el país, el mundo, ¿no? Entonces no me puedo centralizar solamente en la plaza de San Juan. Si bien es cierto que quizás en un ámbito como el nuestro, por tener las carreras acá y encima está en la católica y está en la nacional, puede haber una saturación de profesionales de esa área. Pero a mí me parece que ese no es el problema. Fluctúa la matrícula de estudiantes con el contexto de país, ¿no? Ustedes van a ver que es una medida de lo que nos sucede. Empieza a crecer la matrícula mucho en las ciencias sociales en contra de las técnicas cuando el país no está muy bien, digamos, ¿no? Y después se empieza a balancear un poco cuando el país empieza a crecer porque se hace falta más ingenieros y más demanda de trabajo acá y crece. Y hay como un vaivén en ese sentido. No es lo marcado que uno podría hacer, pero existe esa tendencia. Sí nos está haciendo falta más estudiantes de ingeniería y más estudiantes de ciencias exactas, de las ciencias exactas y la arquitectura, pero me parece que ahí no está el problema. Yo no lo atacaría ahí. Quizás sí repensaría algunas carreras que tienen muy pocos alumnos, repensaría los planes de estudios, me parece que hay que adaptarlos más fácilmente y más rápidamente, me parece que hay que hacerlos más atractivos como para que los chicos se sientan más atraídos, bueno, ese tipo de cosas. Pero no sé si el problema es la masividad. Hay planes de estudios que tardan mucho tiempo en actualizarse, digamos, ¿no? Entonces se desfasan con respecto a la crece de la ola, digamos, por decirlo de alguna manera. De cualquier manera se vienen actualizando, pero yo creo que ahí también hay mucho para hacer y mucho para trabajar. ¿Quedó alguna carrera que usted quisiera haber incorporado en la oferta educativa de la universidad? No, este tema en particular está más descentralizado. Esto lo manejan más cada uno de los decanos de cada una de las facultades de acuerdo a las necesidades que ellos van detectando. Quizás la carrera que sí me hubiera gustado y que estamos en proceso de, pero que todavía no lo tenemos, es odontología. Odontología es una carrera que nos parece a nosotros muy útil en San Juan y así como la odontología, muchas otras áreas de vacancia en el área de salud que podría ser importante y estas, bueno, por falta de financiamiento no las hemos podido poner en marcha, pero bueno, estas carreras en el próximo tiempo seguramente cuando aparezcan los fondos vamos a poder ponerlas e incorporarlas como opción para los chicos. A mí me parece que esto es bueno. Oscar, ¿qué carrera la que más ha dado profesionales y cuál la que ha dado menos? ¿Tiene así más o menos un panorama? Bueno, indudablemente que eso está muy relacionado a la matrícula, ¿no? Probablemente la mayor cantidad de chicos que se han recibido debe ser o abogacía de ciencias económicas. No me quiero olvidar de enfermería porque la enfermería tiene una altísima demanda, ¿no? Demanda por un lado, pero también tasa de egreso, que debe ser la más alta. Claro, o sea que van cumpliendo con los años establecidos. Casi es el cien por cien, si no es el cien por cien, no quiero mentirles. Y quizás hay una carrera que está y es más simbólica que otra cosa, que es metalurgia extractiva en ingeniería, o ingeniería en metalurgia extractiva, que no es la metalurgia convencional que se conoce en todo el mundo, sino que es una metalurgia específica para trabajo en mina, que prácticamente tiene muy pocos alumnos y por lo tanto tiene muy pocos egresados. Pero bueno, digamos que es complementaria a minas. O sea, si a esa carrera la dejas, no se produce ningún tipo de vacío ni nada por el estilo. Por eso es que siempre la ingeniería tradicionalmente se ha dejado, digamos. No sé si habrá otro. Las otras que tienen poco egreso, pero por la característica de la enseñanza y por la característica del aprendizaje, son todas aquellas que tienen que ver con la escuela de música y el aprendizaje de algún instrumento. Son lentas, mucha práctica, mucho trabajo. Entonces los chicos también en ese caso se demoran bastante. Bien. Oscar, este año es un año clave en la universidad, políticamente hablando, porque la Universidad Nacional de San Juan tiene una vida política muy fuerte. Y este año es clave porque hay elecciones. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo es su lectura del panorama desde usted siendo rector y bueno, ya alejándose de esta función y no pudiendo presentarse para otro periodo? Bueno, sí, la universidad hoy está en elecciones y estamos entrando en los picos, digamos, como de ebullición, como le digo yo, porque está bastante convulsionado el terreno. Hay elecciones para rector y vicerector, para decanos y vicerecanos, el Consejo Superior y los consejos directivos de cada una de las facultades. Todos los ámbitos de poder, digamos. Todos los ámbitos de gobierno de la universidad. Todos están en elecciones y por eso es que se nota mucho más. En otras universidades lo van derivando en diferentes momentos del año y eso hace que sea menos impactante. En este caso, todos juntos. Bueno, a ver, la parte que me toca. Yo hace 8 años que estoy en el rectorado y bueno, en este caso hay algunos candidatos a rector, la vicerectora, con el decano de ingeniería, el secretario de obras de la universidad que todavía no tiene vice por lo que sé y he visto por ahí un flyer de la decana de filosofía que también está saliendo en este momento al ruedo postulándose como candidata rectora. Desconozco con quién, cuál será el compañero de ella. Lo vengo diciendo desde el año pasado. Yo lo que estoy notando es que no veo o no he podido, porque no lo he visto, porque no lo he podido tener en mis manos, cuál es el proyecto que quieren llevar adelante estos candidatos. Cuál es la universidad que me están, en cierta manera, proponiendo para el futuro. Cuál es el rumbo que le quieren dar, qué cosas quieren hacer, hacia dónde queremos caminar. Porque es la única forma que tenemos en la comunidad universitaria de poder discernir cuál es un candidato que me gusta más o me gusta menos. No es una cuestión de que la figura me guste más o menos porque es amiga mía o no es amiga mía. No, yo quiero saber cuáles son los objetivos y el rumbo que le quieren dar a la universidad. Y esto hasta hoy no veo. Yo veo, sí, candidaturas, veo personas que han salido a poner en consideración de la comunidad su postulación, su candidatura, pero me parece que quede vacías de contenido. Y esto es lo que a mí entonces me hace repensar y que por eso yo todavía me mantengo expectante y lo he dicho, no estoy apoyando a ningún candidato. ¿Por qué puede pasar esto, Jark? Que no hay proyectos visibilizándose de los candidatos. Bueno, yo no sé si es que los están elaborando o no los tienen. Bueno, no sabía decirte, pero a mí me parece que estamos trabajando al revés. Me parece que primero hay que decir, vamos a hacer esto y después el grupo de apoyo sale a apoyar al candidato que les parece que mejor puede ejecutar esto que está planificado y no al revés. Pero bueno, no sé por qué ha pasado esto. Lo que sí sé es que nosotros estábamos en un espacio de trabajo que fue el espacio que a mí me permitió conducir los destinos de esta universidad durante ocho años y por diferentes circunstancias ese espacio se dividió, se rompió. Creo que ahí sí no supimos lograr el consenso que hacía falta para poder llevarlo adelante. Ahí podrían haber competido varios por el lugar y entre todos podríamos haber elegido el mejor candidato para llevar adelante el proyecto que podríamos haber elaborado ante todos, pero bueno, por alguna circunstancia, porque cerraron las puertas antes, porque no hubo el diálogo que tuvo que haber, porque no empezaron los celos personales o las ambiciones personales a jugar, esto no se pudo contestar. Y hoy, digamos, ese espacio se divide por ese motivo. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy complejo decirlo, la verdad que no lo sé, pero sí me preocupa porque no veo lo que les digo. Yo veo un vacío de contenido, digamos, ¿no? Y me parece que la comunidad universitaria se merece tener por lo menos los lineamientos básicos de un programa o de un proyecto y rumbo de universidad al cual quieren llevarnos durante los próximos cuatro años. A ver si lo entiendo, Oscar. ¿Usted va a apoyar una vez que conozca qué proyecto presenta uno y qué proyecto presenta el otro? Voy a apoyar siempre y cuando me convenzan los proyectos. Claro, claro, sí, sí, evidentemente. Sí, 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 indudablemente que sí. Hoy por hoy no los he visto. Hay cosas que leo por ahí, que por ahí dicen algunos candidatos con las cuales acuerdo y hay otras cosas que dicen con las cuales no acuerdo. Porque en algunos casos es desconocer la realidad de la universidad. Y esto hace que me preocupe por ese motivo. Bueno, hay cosas que yo creo que no podemos tomar decisiones, más los universitarios, en base a la figura de la persona que se postula. Parece que lo que debemos requerir como universitarios que somos son contenidos mucho más firmes, digamos. Es decir, bueno, vamos a ir por este camino, vamos a ir por este, en Cienciencia Quiero Hacer Esto, en Extensión Quiero Hacer Esto, en Académica Quiero Hacer Esto. Bueno, esto no está. Entonces, estamos hoy a tres meses, sí, tres meses de la elección. Sí, en junio es, ¿no? Sí, sí, en junio. Y los proyectos no arrancan. Hay fórmulas, pero no veo que haya contenido de atrás. Y esto sí me preocupa. Oscar, ¿cómo quedó su relación con Mónica Coca? Porque ustedes llegaron juntos al rectorado, usted como rector, ella como vicerectora, en dos oportunidades, si no lo recuerdo. Y ahora, bueno, ella presentó su fórmula hace pocos días, hizo algunas críticas a su gestión. ¿Cómo quedó esa relación entre ustedes? Yo tengo buena relación con Mónica. No, bajo ningún punto de vista, tenemos mala relación. Tenemos quizás puntos de vista diferentes en algunas cosas, como puede ocurrir en cualquier lugar, pero tengo buena relación. Yo creo que Mónica se olvida de que ha estado en una gestión durante ocho años. Entonces, criticar la gestión es criticarse a ella misma. Y por otro lado, bueno, como te decía, esto a mí, el hecho de que ella haya cerrado fórmula tan tempranamente, porque ella lo hizo el año pasado a medio de año, eso cerró posibilidades de consenso en el ámbito del espacio que teníamos. Y eso es parte de que se rompa el espacio. Me parece que eso fue un error, fue un error, lo sostengo y lo voy a seguir teniendo, porque me parece que adelantarse en estas cosas hace que uno cometa errores, por la propia ansiedad y demás. Pero bueno, hoy por hoy están dadas así las cosas. No, pero mi relación con Mónica es buena. ¿Pero estaba, digamos, el clima para dar esos consensos? ¿O alguno de los precandidatos, por decirlo así, estaba esperando su venia como para lanzarse? A ver, yo te lo voy a contestar de otra forma. Bueno, en marzo del año pasado, todos hablábamos de que era imposible lograr acuerdos en el ámbito del peronismo para lograr un candidato de consenso. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, pero resulta que en mayo apareció un candidato que se convirtió en el candidato del consenso. Estamos hablando de una candidatura presidencial en un país con toda la complejidad que eso tiene. Entonces, si nosotros en una comunidad universitaria cerrada, por decirlo de alguna manera, en San Juan, no somos capaces de construir un consenso, me parece que nos estamos equivocando. Y es lo que te digo, quizás nos equivocamos a la hora de construir el consenso. Yo creo que sí estaban, dadas las condiciones, lo podríamos haber conversado más, pero bueno, es muy difícil cuando cerrás puertas antes de tiempo. Y con Cocinero, que es el otro, digamos, precandidato, para decirle así, que es miembro también del gabinete, por decirlo así, del rectorado. Es parte del gabinete, Secretario de Obras y Servicios de la Universidad. Él también salió como a medir fuerzas, digamos. También salió y bueno, él intenta por todos los medios de que yo lo apoye en esta situación, cosa que no he hecho. Bueno, Jorge en este caso, él decidió empezar a trabajar hace más de dos años, en realidad, por su cuenta. Yo fui muy claro con él, le dije, yo no tenía ningún problema, mientras no, digamos, colisionara con las funciones de la Secretaría. Claro. Esto es así, porque desde último somos todos universitarios y todos tenemos que tener la posibilidad de hacer lo que creamos conveniente. Con Jorge tengo algunas diferencias fuertes también, indudablemente. Lo conozco también igual, porque he compartido con él estos últimos ocho años. Sé lo que es capaz de hacer y sé lo que no es capaz de hacer. Lo mismo que con Mónica. Y por lo tanto, me hace pensar que no sé si están, digamos, listos como para encarar una función como la del rectorado. Conozco cuáles son los déficits y las virtudes de cada uno de ellos, pero vuelvo a insistir, lo que noto es vacío de contenido de los dos candidatos principales. De Rosa no puedo hablar porque Rosa todavía no aparece en el mundo y apareció nada más que un flyer. Ella sigue diciendo que es candidata, pero en realidad no está tan visible como el resto. Me da la impresión de que usted se quedó como con ganas de que apareciera otro candidato más fuerte de su espacio, por ejemplo. No, me hubiera gustado que hubiera aparecido un candidato del consenso. Que entre todos lo hubiéramos podido conversar y entre todos lo hubiéramos podido dialogar, discutir. Y como personas adultas llegar a un acuerdo de cuál era la mejor persona para llevar adelante una continuidad de lo que se había construido durante ocho años. Y no romperlo antes de tiempo. Este es el problema. Lo que nos llevó a construir durante ocho años, hoy lo veo medio disperso. ¿Está bien? ¿Que se pueden columnar de nuevo? Sí, se pueden columnar. Habrá que encontrar en su momento la figura que lo pueda hacer. Pero esto está complejo ahora. Es muy difícil hacerlo cuando vuelvo a insistir, cerrás puertas antes de tiempo. ¿Y qué hará Oscar Nacisi después de entregar al nuevo rector el mando? Mira, estoy yendo a una divina para que me diga. No, no, no sé. Yo no creo que se retire de la vida política universitaria, me parece. Se va a tomar un descanso. Se va a tomar un descanso primero. No, mira, parte de ese grupo de espacio que veníamos hablando existe. Y bueno, estamos teniendo reuniones, estamos conversando, estamos viendo cuál va a ser nuestro rol una vez que termine nuestro mandato en adelante. Yo siempre he sido un defensor de la renovación. A mí me parece que la renovación significa oxígeno, ideas nuevas, ganas nuevas y demás. Por eso que a mí me parece que es buena la renovación. Pero bueno, como espacio estamos discutiendo en este momento a ver qué es lo que vamos a hacer frente a las elecciones y después de las elecciones. Porque a ver, la elección es una fotografía de un día. Acá hay que pensar que hay que conducir cuatro años en un contexto que no sabemos cuál va a ser. Entonces es muy difícil hacerlo sin los acuerdos, digamos, pertinentes para poder tener en cierta manera las herramientas para poder llevar adelante las políticas que uno quiere llevar adelante. Entonces, bueno, estamos viendo en el espacio cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros. Indudablemente que yo de la política universitaria no me voy a retirar. Seguramente voy a seguir, pero no sé en qué lugar me va a encontrar. ¿Vuelve a las aulas? Vuelvo a las aulas, sí, sí, sí. La última para mí. ¿Qué pasa, qué va a pasar con los canales? Sí, sí, es cierto que usted quiere tomar un par de meses de descanso. Si alguna de estas listas ganadoras lo convocan, necesitamos el apoyo tuyo. En realidad las listas actuales me están pidiendo ahora el apoyo. Yo les he dicho que no, que todavía no, que quiero ver lo que decía recién, el contenido de las propuestas y ahí tomaré una decisión. Y si esto es después de las elecciones, bueno, tendremos que ver bajo qué condiciones y qué es la propuesta que me hacen. Ninguna de mis acciones va a ir en contra de la universidad. Y esto es lo que quiero que se entienda. Todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he promovido es a favor de la institución, no a favor de personas. Y voy a seguir trabajando en esa línea. A mí me parece que acá lo más importante es la universidad nacional y no cada una de las personas que podamos estar en momentos específicos en los órganos de conducción. Así que cualquier acción que yo vaya a tomar y cualquier definición que yo haga lo voy a hacer desde ese lugar, pensando en lo mejor para la universidad nacional. Muy bien, Oscar. Bueno, le agradecemos entonces la visita aquí a Canal 35. Hemos hablado de todo un poco. Y si se habla de la universidad, hay muchísimo más para compartir, porque es una institución con una gran fortaleza. La verdad que sí, la verdad que es, digamos, una institución importante, que yo creo que, como les decía, hemos crecido, pero hay que seguir creciendo. Hay muchísimas cosas que han quedado en el tintero. Hay muchísimas cosas que en su momento no resultaron, no porque sean malas ideas, sino que el contexto no estaba en ese momento, que quizás el día de mañana se pueden llevar adelante. Yo creo que la universidad tiene que seguir siendo protagonista en muchos ámbitos, digamos. Y bueno, por eso te decía, yo voy a seguir trabajando desde allí para que la universidad siga creciendo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Desconectados.